Es inevitable el sentir que cruzan puente entre tu abrazo y lo que siempre habías pegado Descansa entre tus manos, lo hagas alguna vez, sí Mírame un instante, yo ya estuve aquí Ya te di mi amor, me llenaste en el baimón, la cruz ya hice el sueño que despierta hoy Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor Despliegué las alas y al probar tu libertad te di mi corazón Mírame un instante